Y se vienen, se vienen los cortitos de cada semana. Vamos a preguntarles si recuerdan, porque espero que usted también, comandante, tome nota de todos los consejos que damos. ¿Consiguió el clavo de olor para espantar los mosquitos? Lo tengo, conseguí el clavo de olor. Bien, entonces medio limón, medio naranja y ahí vamos para poder ahuyentar los insectos mezclando estos aromas, porque es muy aromática. Pero hoy vamos, así como aquella vez dijimos, para los que no conocían el clavo de olor, para así pincharlo en las frutas, vamos a contarles que hoy cómo se usa para la comida, porque es una especie, una especie bastante, bastante, ¿cómo le diría?, importante para dar sabores especiales. Se puede hacer té también, con el clavo de olor, muy digestivo por cierto, y aporta muchísimos beneficios para la salud. Pero a ver, ¿qué es el clavo de olor? ¿Qué pensamos? ¿Qué es el clavo del cuadrito que le ponemos perfume? No, 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 no. Son como capullos de flores secas del árbol del clavo. Si ustedes miran después, cuando hagamos la publicación en YouTube, es como una planta de hojas verdes que tiene una florcita, de esa florcita hay unos capullitos, y cuando se secan, ahí están los clavos de olor. Pero el sabor, si lo buscamos una comparación, puede compararse con la canela, pero es un poco más fuerte y un poquito más picante. Se pueden usar enteritos, como les sugeríamos para poner en las frutas, o también viene en polvo. Pero generalmente, enteritos son más ricos. Bueno, se lo pueden combinar con canela y los moscada, y así obtener mejores experiencias de sabor. Pero acá viene lo importante. Tiene muchas vitaminas, nutrientes, hierro, calcio, vitamina A, potasio. Pero eso no es lo único bueno de los clavos, ¿eh? Porque tienen algunos beneficios adicionales, porque tienen un componente que se llama eugenol, que es, entre otras cosas, narcótico. Te pones un clavito de olor en la muela que te duele, y apa, calma el dolor. Y antibacteriano, hay gente que hace un poquito de una preparación para disolverla en agua, buches. Entonces, todo lo que está relacionado con la boca, la higiene bucal, es antibacteriano. Y con un sabor mucho más agradable que el bicarbonato de sodio, por ejemplo. Pero totalmente de acuerdo, totalmente. Y además protege el hígado y los riñones. Y hay estudios que todavía no están completados, pero se presupone que hace bajar el azúcar en sangre. ¿Qué tal? Hay, la presentación es, como les dije, los capullitos, como la forma de aceite, condimento en polvo, o el físico que lo podamos disolver en la comida. Y, como les dije ya, también puede ser un tecito que es rico, aromático y hace bien. Y ahora nos vamos a China. En China, y bueno, son muchos, viajan entre ellos, aunque vayan también a recorrer el mundo, pero tienen cada idea y tienen los medios, por supuesto. Bueno, que les cuento que en una ciudad turística del interior de China, algo que están promoviendo ellos es el turismo interno de su gente, instalaron una escalera mecánica en una montaña, para que los turistas no se cansen. Bueno, uno puede pensar nada más que los turistas perezosos, pero también hay que pensar que, por ejemplo, las personas mayores con dificultades de desplazarse, o podríamos pensar en los chicos, que podrían verse beneficiados. Bueno, la cosa que ya se puede dejar el senderismo y subirse a la escalera mecánica. Esta montaña no es tampoco la Concagua, ¿eh? Tiene 350 metros. No es muy alta. Pero, ¿qué pasa? Por el tipo de relieve, había que rodearla tres veces para poder llegar arriba. Y pensaron que construir un teleférico no era conveniente por la capacidad de la gente, porque tiene muchos turistas, allí arriba la vista es preciosa, y por una cuestión de seguridad. Bueno, les cuento que los amantes del senderismo se enojaron bastante con esta instalación, dijeron que estaba en contra de la naturaleza, que estábamos deteriorando el paisaje, que se estaba atentando con los recursos naturales, pero los mayores y los chicos tuvieron una gran oportunidad para no perderse el paseo y a la compulsa de las mamás estaban muy, muy de acuerdo. Y en China hay más escaleras así, rarísimas. En la zona turística de Yeguanshu, tienen una escalera mecánica de 104 metros, 104 de largo, más de una cuadra, conocida como el South Skid Leather, que se instaló hace unos tres años. Tienen esquí también y vamos en la mecánica. La semana pasada habíamos comenzado a incursionar en los dichos populares. Bueno, en aquella oportunidad habíamos hablado de por boca de ganso. Bueno, hoy recurrimos a uno que, a ver si lo sacan, prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Es una frase que se utiliza para reflejar la valentía y la determinación de gente que, bueno, eligió, digamos, como norte para su vida, luchar por los derechos humanos, por las libertades, y prefieren la adversidad a tener que declinar, ¿no? O declinar en lo que ellos piensan o someterse a la opresión. Bueno, en un principio se decía que esto lo había dicho el Che Guevara. Es más, hay remeras que tienen la frase, pero, sin embargo, yendo un poquito más atrás, hay constancia de que mucho antes la pronunció Dolores Ibarruri, también conocida como la Pasionaria, líder del Partido Comunista de España durante la Guerra Civil Española, que la expresó en un discurso que ofreció en París en 1935, en oposición al régimen fascista. En ese año, el Che tenía ocho años. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señaló que la frase fue ideada por el destacado revolucionario de principios del siglo XX, Emiliano Zapata. En sus luchas por la Reforma Agraria, que fueron de principios del 1900, entonces la Pasionaria Española seguramente la adoptó para sus fines, casi treinta años después. Y, dicen los que estudian, que Zapata la pronunció como es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Y estos son los cortitos del día de hoy.